¿Qué es la prótesis de rodilla? La prótesis de rodilla se considera un implante, un implante de aleaciones metálicas, de cromo, cobalto. Son cuestiones que nos ayudan a que adentro del cuerpo humano sean inertes, que no nos desencadenen una reacción para el cuerpo. Y está diseñada prácticamente en cuatro componentes, un componente arriba, el componente femoral, un componente abajo, el componente tibial y dos componentes de un plástico que es de alta densidad, un componente de muy alta densidad diseñado para tener muy baja fricción y de esa manera se conforma toda una articulación en la rodilla para restaurar las articulaciones más afectadas, en este caso la rodilla. En respuesta a un desgaste articular, la articulación de la rodilla va perdiendo cada vez más cartílago. Una vez que se pierde el cartílago, empiezan biomecánicamente fuerzas que desgastan cada vez más y merman la función, la función articular de la rodilla. De forma progresiva, vemos irregularidades en la zona articular, de tal manera que el paciente cada vez experimenta mayor dolor, mayor limitación y algunas veces deformidades angulares. Estas deformidades angulares deben de ser corregidas con el procedimiento quirúrgico que les comentamos, de la prótesis, con cortes muy nítidos en la parte del fémur. Son cortes muy pequeños que nos permiten de esta manera restaurar la anatomía, colocar el implante con un cemento muy especial que nos permite la integración de este componente. Asimismo, en la parte de abajo, que es la tibia, se realiza un corte perpendicular al eje de la tibia, brindándonos así una muy buena alineación y permitiendo poner un implante en esta parte, que es la tibia, para que una vez con el polietileno de alta densidad, la estructura de la prótesis quede lista en su totalidad. Dentro del procedimiento quirúrgico y en quirófano se corrobora una muy buena alineación, se corroboran los arcos de movilidad, que deben de ser perfectamente anatómicos para que la función crea así en el paciente un buen resultado y que cada vez recupere esa función articular que se va viendo afectada con este desgaste articular. La prótesis de rodilla, afortunadamente, no es una cirugía de urgencia. Esto debe ser planeado con mucho tiempo de anticipación, permitiéndonos hacer mediciones radiográficas, mediciones del eje mecánico, ver si hay alguna deformidad angular, ver si hay algún otro tipo de limitación que nos pudiera complicar la colocación de este implante durante quirófano. Hoy día tenemos la capacidad de hacer estudios, incluso de tomografía, para que por medio de una asistencia de un brazo robótico, hagamos esos cortes aún más nítidos, aún más perfectos, sin rango de error para la colocación de este implante. El paciente antes de una cirugía se recomienda que lleve una valoración preoperatoria por un cardiólogo, un médico internista, ver estudios de sangre. Los riesgos casi siempre son infección o tromboembolia. Para esto somos precavidos en el uso, en la rehabilitación temprana, en las medidas tromboembólicas necesarias, para que de tal manera, una vez operado, prácticamente al día siguiente, el paciente se levanta de su cama, empieza a caminar, y poco a poco esos riesgos van disminuyendo cada vez más y prácticamente al mes ya estamos trabajando bicicleta, ya estamos trabajando una caminadora y el paciente es muy libre de toda esta movilización independiente para restaurar esa función que tanto queremos. La evolución de la prótesis hoy día nos permite que con mucho más adiestramiento quirúrgico y mucho más tecnología dentro de los implantes, la evolución es todavía mucho más satisfactoria. De tal manera que los arcos de movilidad se restauran de forma inmediata prácticamente, la integración del implante con el hueso es todavía mucho más avanzada, de tal manera que las reacciones o los rechazos a un implante que pudiera ser en este caso, prácticamente son nulos. La tecnología nos permite usar implantes hoy de última generación, que tiene algunos cortes, algunos detalles muy especiales, precisamente para que el paciente movilice temprano, el paciente adquiere cada vez más fuerza y el paciente esté valiéndose por sí mismo en pocas semanas.